Aunque las puertas se cierren, aunque no me sienta bien Aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie Aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie Yerba buena nunca muere, no se cansa de pelear Aunque llueva, nieve o truene, te tienes que levantar Aunque llueva, nieve o truene, te tienes que levantar Aunque no haya navidades a la hora de la fe Cuando la campana suene, sé que voy a estar de pie Que no nos falte el trabajo ni las ganas de soñar Que el sueño traiga trabajo y el trabajo dignidad Que el futuro que no...